¡Eso es carnavalitos! ¡Ey, ey! ¡Nos vamos! ¡Arriba! Aquí traigo carnavales, aquí traigo carnavales, los que quieran que se gocen, los que quieran que se gocen, los cazados a sus casas, los cazados a sus casas, los solteros a la calle, los solteros a la calle. ¡Y eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Y eso es carnavalitos! ¡Lolito! ¡Eso es carnavalitos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y eso y nos vamos! ¡Suscríbete al canal!